Toma chico Toma, mira Ven aquí, ven chico Mira Mira chico, ven Chico, mira No viene, nada Chico, mira Toma, ven Ven, ven Mira que ven Mira Chico Mira Mira Toma chico, mira Chico, mira Toma, ven Mira chico, ven Toma Toma, chico, mira Mira Toma, chico, mira Mira Toma, ven Mira aquí, ven Toma, ven Toma, ven Toma, ven Toma, ven Toma, ven Toma, pon Конечно Gracias por ver el video.